¡Suscríbete! Es algo que encontramos pues también en directo en este juego Y pues creo que errores no le han faltado Pero algo que me dio bastante risa fue que Hay algunos modelos de cosas Por ejemplo este coche aquí Que siempre ha estado en todas las versiones ¿Qué les pasa a eso? Y no estoy seguro pero creo que en la versión original También le pasaba pero no volvía a salir jamás Porque yo recuerdo pues que en mi versión de Playstation 2 Esta cosa de aquí desapareció por completo Y pues jamás volvía a respawnear Pero bueno esa es una de las tantas cosas que hemos encontrado en estas versiones Y pues vamos a seguirle con los misterios clásicos Porque pues si hay bastantes Entonces vamos a comenzar Y bueno miren ya estamos aquí en una de las cabañas Pues que han causado pues teorías entre los fans No realmente es un misterio Porque de esos que los fans fueron los que lo crearon Y estamos aquí en esta cabaña Que se encuentra pues en las afueras de los santos Pero en las versiones originales pues decían que el piso estaba manchado con sangre Y pues la verdad La verdad es que si entramos Si parece Si parece que el suelo está completamente Lleno de sangre Como que aquí hubieran hecho una masacre De hecho toda la textura de este piso Pues es la misma O sea este cuadro de aquí es el mismo de ahí Y pues acá adelante está repetido O sea es un Reutilizaron texturas Y pues por eso se ve De esta forma Porque de hecho esto de aquí es lo mismo de aquí Y lo mismo de allá Algo que se me hizo bastante curioso Es que no solo está usado aquí Que es lo que muchos pensaban Sino que también lo reutilizaron en otro lugar Y ahorita vamos a ir para allá Vamos de una vez Como se extraña la teletransportación Porque ahora tengo que ir en avión Que bueno hasta la fecha Después de haber subido el video anterior De ese punto rojo que vemos ahí en el mapa Nadie me ha sabido decir Que onda con esto Esto de aquí Yo supongo que viene de algún De algún error o algo así De hecho este lugar Pues siempre fue conocido en el Mysterix Mod Porque me parece que es donde aparecía Leatherface Me parece que era aquí donde lo ponían Algunos me comentaron en directo Que era Leatherface Pero yo también recuerdo Que habían metido a Pixie El de Manhunt Yo recuerdo que lo habían Puesto en esta zona Pero miren Podemos notar que las cabañas De hecho son la misma O sea no solo es un reciclado del piso Sino que incluso el edificio Pues es el mismo Y pues obviamente El interior también está reciclado Entonces pues no Este no hay sangre ni nada Algo muy curioso que me pasó Es que yo vi estas talladuras Aquí miren Y esas como raspaduras ahí Pues no se ven en otras Y de hecho parece que es un número romano Y como una fecha AM más bien Como de la hora Y yo ya estaba haciendo mis teorías Dije a fuerza Se encontró un nuevo misterio Hasta que me di cuenta Que era pasto Quedé ¿No? Quedé completamente Cuando Cuando estaba viendo esto Pero al menos No lo subí ¿No? Pero bueno Todos estos lugares Tienen exactamente El mismo piso Y la verdad Es que si parece sangre ¿No? O sea en estas nuevas versiones Pues si queda Mucho más similar A la sangre Aunque podían ser Una textura Pues hay medio extraña De la madera Pero bueno Eso sería una de las cosas Pues que se quedan Un poco más claras Gracias a estas versiones Vámonos al que sigue Bueno Otro de los lugares Que me parece bastante Curioso Pues es este restaurante ¿No? Que de hecho creo que es accesible Con tus novias Y todo eso Pero pues aquí siempre Ha existido Algo Como uno de esos misterios Bueno no misterios ¿No? Pero si curiosidades del mapa Que pues es esta cosa ¿No? Que es una pieza Dice ahí Que es una pieza De cable Pues de ahí Del puente Pero pues aquí Curiosamente Bueno viene como Toda la descripción ¿No? Y dice ahí Impresionante Esto te volará La mente ¿No? Y pues cosas así Que está moldeado Es como Como un chiste De los desarrolladores Y algo muy chistoso Es que encontramos aquí Lo que son Los datos Del puente Pero en datos Se refiere a Cuanto mide Cuanto pesa Y también Cuantos polígonos Usa Y pues de hecho Ahí dice ¿No? Tres ¿Qué carajos? La luna acaba de aparecer Dice Tres bebés nacieron Durante su construcción Usa 40 texturas Pesa 38 megabytes En el disco Entonces Como que es Es un dato real O sea Es un dato Completamente real De todos los modelos Que usa el puente Y pues es gracioso Por eso ¿No? Y también Dentro del puente Podemos encontrar Otra cosa Bastante chistosa Que yo en su momento Pues Caí en la troleada Y no La verdad es que No la comprendí ¿No? Pero pues vamos a ver Que no va a poder llegar Me va a tener que subir En algún helicóptero Si no yo creo que En el mismo jet ¿Qué carajos? Una barrera invisible Creo que eso fue Lo que me frenó ¿Eh? Ha de ser la barrera Que literal Como no tengo Desbloqueada la ciudad ¿Eh? Ha de ser esa No me voy a pasar Para acá atrás mejor No recordaba Que estuviera tan Jodidamente alto Pues miren Ahí está el letrero Es el mismísimo Letrero Porque Dice lo mismo Dice No hay easter eggs Aquí Vete Vete de aquí ¿No? Go away Vamos a ver si puedo bajar Pero si es Es el mismo letrero Creo que Eso no me agrada Tanto ¿No? Que se haya mantenido Ya me maté Bueno La verdad es que No me agrada tanto Que esos letreros Se hayan mantenido iguales Lo que solían hacer En las otras versiones Por ejemplo En Vice City Stories Liberty City Stories Es que ciertos letreros Tenían sus variantes ¿No? Por ejemplo El de GTA El de GTA 3 Que era el de No deberías de estar viendo esto Que es una pared En el Liberty City Stories Pues dice Hola otra vez ¿No? Hola de nuevo Estaría bueno Que hubieran hecho eso Pero pues estas versiones Pasaron Literal así Y de hecho Se sospecha que Gran parte de la remaster Por ejemplo De estos letreros Para que se vean ahora De esta forma Pues hicieron con un bot Es decir Que un bot Los masterizó De una manera Pues ya Mecanizada Y pues por eso Muchas cosas pasan Exactamente iguales Porque no tuvieron Pues ningún tipo De contacto humano ¿No? Sino que Todo fue mecanizado Es lo que se sospecha Porque hay letreros Que pasaron mal traducidos Y también por ahí Hay otras cosillas De texturas Que cambiaron Por completo Pero bueno Vámonos a A lo que sigue Bueno miren Otra de las cosas Interesantes Es que estamos aquí En el pueblo Donde te dejan Después de que pisas Por primera vez San fierro Que es Angel Pain Angel Pain Perdón Y aquí podemos Encontrar Pues algo bastante Curioso Que en esta versión Queda un tanto opacado Pero me parece Que están ahí al fondo Que son El mapa De la versión Beta De Vice City No sé si lo alcancen A ver ahí En esa pequeña orilla Aquí le pusieron Como más basura A los botes Y pues casi no se aprecia De hecho miren Todo este bote Completamente Es una textura ¿No? Porque De hecho la basura Que está en el suelo Pues viene pegada A este skin Y pues tristemente Taparon Taparon bastante Los mapas Y pues siempre ha estado Ahí ese Ese misterio Usualmente estaban Los dos botes Me parece Pero ahorita ya En el otro De la caja de pizza Pues ya no hay Absolutamente nada El único bote Que si tiene los mapas Es este Pero pues si Que mala onda Que quedó debajo De otras cajas Y me parece Que no hay otros En otra parte De este juego Que miren Aquí pusieron Cajas de zapatos De hecho Este Este contenedor Es para depositar Zapatos Está completamente Lleno de eso Que buen detalle ¿No? Que si pusieran Las Las cosillas Ahí Pero bueno Creo que no hay Otro bote De estos En todo el mapa Entonces Es el único Lugar donde podemos Ver el mapa De la beta De Vice City Entonces Pues vámonos Al que sigue Bueno miren Ya más cerca De la ciudad De San Fierro Estamos en esta En esta zona De aquí Que es Foster Valley En esta parte Pues aquí quedó Un error Porque estos posters Pues están al revés ¿No? Quedaron espejeados ¿Qué carajos? ¿Quién estaba Laciando Típico Estados Unidos? Este Está Está al revés O sea Quedaron espejeados Estas cosas Pero la versión original Pues era Era un poster De GTA 3 Pero en muy baja Resolución Y por lo que noto Hay unos ya Que ni siquiera Tienen nada ¿No? Por ejemplo Este no sé No sé En lo absoluto Que puede ser Esta foto De aquí Y bueno Ya hemos estado Viendo ahora sí Cosas que se han perdido Como lo de Vice City Que ya no se nota tanto Como lo de esas texturas De las paredes Que se fueron cambiando Pero por fortuna Esto sigue Sigue bien Miren El Zombo Tech Este de aquí Pues habla de zombies Obviamente Y pues es una parodia A la corporación Umbrella De Resident Evil De hecho Aquí te explican Que trabajan Con genética Y por lo que se ven Los diagramas Del lugar Bueno aquí Al principio Nos topamos Con una cadena De ADN Pues totalmente Modificada Y pues aquí tenemos Que vienen los pisos Y todo Pero lo que está Realmente interesante Es este póster Que tenemos aquí Que notamos Que el laboratorio Pues está Completamente Bajo tierra ¿No? O sea toda la parte De arriba ¿Quién sabe qué es? Según la campaña Por lo que se alcanza A ver en algunas partes Pues este es un hotel ¿No? Entonces La parte de abajo Sería el laboratorio Está bastante interesante Pensar Que realmente Se está experimentando Con genética Y todo Incluso pues Hubo teorías De que había zombies En el juego Y bla 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 ¿No? Pero realmente Pues solo es un guiño A Umbrella ¿No? Y de hecho Creo que aquí hay una foto ¿No? Aquí está Miren Esas fotos Que pues son Creo que Cien o cincuenta fotos En todo el mapa Y aquí se encuentra esta Pero bueno En términos crudos En términos reales Este lugar es un hotel Aunque Si entras Pues los letreros Te hacen pensar Algo completamente Diferente A su verdadero propósito ¿No? Y ya para terminar Este video Muchos me han preguntado Si el fotógrafo Suicida Sigue en esta versión Que era el que estaba Pues en estas orillas Y la verdad es Que no Por todos los testimonios Que he visto De seguidores Y cosas así Pues me dicen Que si lo han eliminado ¿No? Que ya no aparece En esta zona Y pues si tenía Su explicación lógica ¿No? Porque Era que realmente En el mapa De la beta De este juego Pues aquí había un camino No había agua Entonces este men Aparecía aquí Y su animación Pues era tomar una foto Hacia el faro Que está hacia allá Me parece Que no sé por qué Demonios no se ve Pero Si Atropellaron a alguien ¿No? Pero bueno Lo eliminaron Y pues ya Ya valió Ya valió que eso Hay varias cosas Que se han perdido Como les digo Entre ellas Pues bromas En las texturas Y cosas así Como ya se los había Explicado antes Y pues ya Para ir cerrando Este video ¿No? Vámonos con una última Que pues por si no la vieron En mi En mi video anterior Que fue en un YouTube short Por si no la vieron Pues aquí la La voy a volver a poner Ya para irnos ¿Va? Pero no sabía Que el coche monstruo De aquí aparecía Aparecía desde el Mero inicio del juego No sabía que Que ya estaba disponible Pero bueno Vamos allá Y por último Tenemos este letrero Que como pueden notarlo Es uno de los tantos Cientos de letreros Que están en español De juguetes Regalos Tarjetas telefónicas Boletos para el bus Y Lo curioso es que En la versión original Estamos hablando De la versión de Playstation 2 No sé si en otras versiones También era así Pues esto de aquí De Freds Actualmente Pues es una referencia A GTA V Que de hecho Es una empresa Cinematográfica Que pues parodia A Disney De hecho la mascota Pues es bastante evidente ¿Verdad? Aquí está haciendo alusión Lo de abajo Son unos stickers Ya me confirmaron Por ahí que son unos stickers Que aparecen en la serie De la princesa chicle robot Waifu Por cierto Y lo de acá Pues es El furia impotente Me parece que se llama En GTA V Que también son Las estatuillas Que vende Trevor ¿No? Con droga Adentro Pues esto es Totalmente normal ¿No? Una referencia A su propia franquicia Sin embargo En la época De Playstation 2 Esto no era así Ese de ahí Era un Ash Caption Así como lo oyen Era un Ash Caption Los stickers Eran un Pikachu Y un Squirrel Y pues el que parodia A Disney No era una parodia Era literalmente Mickey Mouse Y Minnie Mouse Entonces Fue una violación Al copyright Pero maciza Por parte de Rockstar Al usar esas cosas ahí No estoy seguro Si tuvieron algún problema legal Creo que no Nunca oí hablar de ello Pero vaya que Se arriesgaron mucho ¿No? Sobre todo Porque son empresas Como Nintendo Y sobre todo Disney ¿No? Estoy notando Que estos panas Se bajan A comprarle al dealer Miren De hecho Su pana Se va a robar Su coche Lo acaba De dejar Sin carro Oigan Está chido eso Miren Se frenan A comprarle al pana Que pex O sea Aparte De drogadicto Reatero Una joya De persona El pana A la madre Jajaja Jajaja Y hasta la próxima Y hasta la próxima A la próxima A la próxima A la próxima A la próxima Gracias.